¡Vamos! ¡Vamos, fiesta! Ale y Axel Insignio, único que va a estar viniendo ¡Vamos, fiesta! Por venir siempre Víctor, querido, sos parte del éxito de mi corazón ¡Contate un chiste! ¡Fuera, Víctor! Los pibes de los limones ¡Dame, licone! ¡Dame, la matabana! Samara, también, que viene siempre ¡Fuera, Samara! Al jefe, soy independiente Ana, gracias por estar ¡Vamos, amén! ¡Vamos, amén! ¿Ven? Solo un poquito ¡Vamos, amén! ¡Vamos, amén! ¡Oh, amén! ¡Muy bien! ¡Así, vamos, amén! ¡Vamos, amén! ¡Hola! ¡Ajú, amén! ¡Gracias! ¿Qué cosa ha usado, Pelú? ¿Qué cosa ha usado, Pelú? ¿Qué cosa ha usado? ¡Amojeta! 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 ¡Mucho en los arreglos! Me lo he dado en las luchas y los bajos Así que espero que lo disfruten Una de las mejores compasiciones ¡Adiós! ¡Amojeta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!